De las ondas del mar que son besos a su orilla Una mujer de aguadilla vino a New York a cantar Pero no solo a llorar Un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Un cielo que se hacía más feo, más más volado A Nueva York se acercaba un peón de las marías Con la esperanza decía De un largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar se quedó sin regresar Reventó en un taller Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo De recuerdo siempre fijo En aquel cristal del llanto Como quimera en el canto Y un puerto rico del sueño Y yo soy puertorriqueño sin nada Pero sin quebrantos Y el hecho que me desmienta Que se ande muy derecho No sea él lo más estrecho de un saguán Pa' que la afrenta Pues según alguien me cuenta Dicen que la luz es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Que la que me quita en la luna ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 Es tu hijo, Raymond ¡Gracias!